hola chicos hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy voy a hacer subway surfers saúl 2019 que se celebra birthday edición que bueno es como ya sabrán no sé si lo sabrán pero bueno yo el 24 de mayo voy a publicar el vídeo sobre subway surfers que va a ser de y celebrando el cumpleaños que lo voy a celebrar con celebrar con música lo voy a celebrar pero bueno bueno ahora comencemos con el vídeo bueno primero vamos a ir a play store como eso un día una actualización muy importante de la muestra mientras que la actualizó estoy todo preparado ah pero listo bueno vamos a esto es según el trailer es este bueno verde mientras que se actualizan vamos a esperar un chico ya se está termino de actualizar bueno ahora vamos a esperar porque ya se está terminando porque puse me dormía a las 7 y me quise levantar a las 4 pero me terminé durmiendo a las 9 y media y bueno vamos a abrirlo estoy muy ansioso porque creo que nunca lo jugué a bueno vamos a probarlo nada más bueno esto de que son las cinco y cuarenta y tres es de verdad bueno esto de que son las cinco y cuarenta y tres es de verdad bueno esto hay que leer esto les recomiendo que lean esto bueno no no entiendo no se le junto que algo entiendo a estos robots hay que juntar eh chicos me sigue diciendo las monedas este es de software en inversión pero cual hago no tengo la clave para comprarlo y me dice las monedas como antes chicos si bueno como no me alcanza chicos lo que voy a hacer voy a ganarme esta de 3 llaves y yo de lo último del video juego un poco pero lo último quizás ganándose bueno chicos no se que me paso pero puede que el juego no es que si chicos es la web y server el chenil es bueno vamos es una nueva bueno vamos a ponerla por qué me apareció es uno nuevo vamos a usar a pop no chicos perdí bueno bueno si se sigue apareciendo la versión 2014 y 2015 no sé como van cox 2014 bueno esto es una edición después de que es una edición es como que se me hace más difícil en tiene menos gráficos eso es lo que le puedo decir porque si es una edición lo primero es una edición La primera vez que tiene más gráficos, porque según 2010, en Seúl del año 2015, todavía no estaban los buenos gráficos de ahora. A la entrada, cuando se está cargando el Shabu Shurper, te miran a la cara, Triki y Jake te miran a la cara. Estaban vestidos, o sea, que tenían algunas manchitas y ahora no, y ahora te ven bien a la cara, pero bueno. No sé por qué se agregó un personaje. No entiendo, no, 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 no entiendo. Porque recién gasté 40 llaves solo para comprarme las dos minas autos, pero yo no sabía que se iba a agregar un personaje. Y sí se agregó un personaje. Bueno. No, 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 no. No sé en realidad por qué me faltan 10. Bueno, ahora lo que terminamos es a poner mi pop outfit y ponerlo a la parte de sección. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Chau chicos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!